Uno de los colectivos que han sido declarados trabajadores esenciales son los asesores fiscales. Nos acompaña Adolfo Jiménez, que es el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Gracias por acompañarnos, Adolfo. ¿Se ha visto afectado este colectivo por el establecimiento del estado de alarma? Se ha visto afectado de una forma directa. Aún sin nombrarlo, hasta el decreto ley del 14 de abril publicado el día 15, hemos sido considerados trabajadores esenciales. Si no hubiéramos trabajado, no se hubieran podido presentar tantas declaraciones tributarias como se han presentado y las que tenemos que seguir presentando. Y dime, Adolfo, ¿cómo ha cambiado el trabajo de un asesor durante este tiempo de estado de alarma? El trabajo se ha visto multiplicado, ya que hemos tenido que dedicar la mayoría de nuestros esfuerzos a la preparación y presentación de ERTE. Todo esto sin desatender el trabajo de elaboración de los impuestos trimestrales de los contribuyentes. Y, por supuesto, sin dejar de estar al día en la publicación de normas publicadas prácticamente a diario. ¿Y en cuanto a las modificaciones legislativas que ha hecho el Gobierno durante este periodo, ¿han sido efectivas? Siempre se ha dicho que la justicia, si es lenta, es mala en sí mismo. En este caso se ha legislado mal y tarde. No es de recibo que se modifique el periodo de presentación de algunos impuestos el mismo día en que tiene vencimiento la obligación de su presentación, dejando por otro lado desatendidos a multitud de contribuyentes. ¿Y qué es lo que habéis hecho desde las organizaciones, asociaciones y demás para facilitar el trabajo de los asesores? Desde la organización FETAP, Federación, que compone la multitud de asociaciones de asesores, de la cual soy vicepresidente, se dirigieron hasta cuatro escritos al Gobierno, explicando la situación de los asesores. En esto, unidos con el resto de asociaciones y colegios profesionales que formamos el foro tributario. Además, como es lógico, insuflando ánimos a nuestros asociados y ayudándoles en la interpretación de las diferentes normas. Bueno, ¿y ese foro tributario no debería servir para ser un mejor punto de encuentro entre los asesores y la Administración, Adolfo? Efectivamente, eso creíamos y así nos lo vendieron. Y estoy convencido de que los representantes de la Administración habían sido sinceros. Pero a la hora de la verdad ya vemos que no es así. La cantidad de normas publicadas, además de lentas, a veces han sido poco claras. Yo diría que incluso confusas. No estábamos acostumbrados a que antes de cada publicación saliera el ministro de turno explicando lo que se iba a hacer y que además a veces no acertara. ¿No coincide en la asociación con los inspectores de Hacienda Gesta en cuanto al aplazamiento de las declaraciones de Hacienda? Gesta pide que se aplace el final del periodo de presentación de la declaración de la renta. Lo hace con un buen juicio, pues entienden que puede haber excesiva afluencia de contribuyentes en las dependencias de Hacienda. Por supuesto no estamos en desacuerdo con ellos. Pero nosotros pedimos eso mismo para el resto de los impuestos y no que lo limiten a un mes y a un volumen de operaciones de 600.000 euros. ¿Qué pasa con el resto? Desde nuestra federación hemos vuelto a solicitarlo al gobierno. Muchas gracias, Adolfo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!